Bueno, tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda, vamos a empezar por una cosa facilita, que tienen una masa M, la misma para los dos, y tiramos de ellos con una fuerza F, tiramos de uno con esa fuerza, y vamos a ver lo que pasa si, a diferencia del otro día, ahora tenemos un coeficiente rozamiento mu. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre los objetos? Pues ahora actúan más fuerza, la N y la P no se la quita nadie, pone NA, PA, a este le vamos a llamar el cuerpo A, y este el B, y este va a tener NB, y el peso B que tira para abajo, y en el eje X, de este cuerpo va a tirar la tensión de la cuerda para allá, de este cuerpo va a tirar la tensión de la cuerda para acá, pero como hay rozamiento, además, vas a tener una fuerza de rozamiento que se pone en movimiento en los dos, tanto en este, tanto en este, fuerza de rozamiento de A, como en este, fuerza de rozamiento de B. Entonces voy a plantear las ecuaciones, de cada uno, ¿vale? Cuerpo A, cuerpo B, eje X, eje Y. Eje X, eje Y. En el eje Y, tanto para uno como para el otro, la normal menos el peso tiene que ser cero. Así que la normal de A va a ser el peso de A, que va a ser la masa por la gravedad. Y la normal de B va a ser el peso de B, que va a ser la masa por la gravedad. Estoy suponiendo que las dos masas son iguales, pero si no lo fueran, sería lo mismo. Solo tendría que poner masa de A y masa de B. Ahora, en el eje X del A, tengo la fuerza con la que tiro, pero tengo dos fuerzas que se ponen al movimiento, que es una la tensión y otra la fuerza de rozamiento del A. Entonces eso va a ser igual a la masa por la aceleración del conjunto. Y en el otro voy a tener el que tira del cuerpo, que es la tensión, menos la fuerza de rozamiento de B. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración del conjunto. Fácil, ¿no? O no es fácil. ¿Tú cómo lo ves? Dime algo. Bueno, ¿qué? 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 Voy a desarrollar un poquito esto. La fuerza menos la tensión menos la fuerza de rozamiento, que es mu por N, sería mu por M por G, igual a M por A. Y aquí me quedaría tensión menos mu por M por G, igual a M por A. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son la aceleración y la tensión. Entonces, esto le gusta mucho a los físicos. Buscan un modelo, hacen las ecuaciones y luego les meten datos. La fuerza de rozamiento es mu por N. Y hemos sacado que N es M por G. ¿Vale? Entonces yo, dándole unos valores aquí. Por ejemplo, imagínate que la fuerza fuera 200, no, voy a ponerle menos, voy a ponerle 50 N. Un coeficiente de rozamiento es 0,1. Y una masa de 3 kilogramos, por poner algo, podemos calcular la aceleración. Me quedaría, la primera ecuación sería 50 menos T. Sí, voy a considerar que los dos pesan igual. Si pesan diferente, se pone peso diferente. Así funciona la ciencia. Tú haces un modelo simplificado y luego lo vas complicando. En vez de las dos masas iguales, dos masas distintas. En vez de un coeficiente de rozamiento fijo, un coeficiente de rozamiento variable, siempre te piden la tensión y la aceleración. La tensión del acuerdo y la aceleración del sistema. 50 menos la tensión, menos mu por la masa por G, igual a la masa por la aceleración. Aquí tiene una fórmula, que es de aquí. Y la otra saldría de aquí, que sería T menos 0,1 por 3 por 9,8, igual a 3 por la aceleración. Entonces esto ya, a gusto del consumido. Yo voy a poner 50 menos T, menos 0,1 por 3 por 9,8, que es 2,94, igual a 3. Y abajo me queda, T menos 2,94, igual a 3. Fíjate que chulo, lo puedo hacer por igualación. Me sale más económico. Porque si estos 3A y estos 3A, claro, esto es porque las dos masas son iguales. En otro caso, podría hacerlo por sustitución. Lo puedo hacer también por reducción. ¿Por qué lo hago? ¿Qué método te gusta más? ¿Despejo la T de aquí y la sustituyo aquí? Venga, por sustitución. Despejo la T de aquí abajo, me quedaría que la tensión es 3 veces la aceleración, más 2,94. Y la sustituyo aquí arriba. 50 menos T, menos 3A, menos 2,94. Menos 2,94 otra vez. Igual a 3A. Y me queda que 50 menos 2,94, menos 2,94, que es 44,12, es igual a 6A. Y de aquí me queda que la aceleración es 7,35. Vamos, mucha fuerza para poca masa, ¿vale? Porque he puesto que la tensión es 3A más 2,94. Entonces, menos la tensión, que sería esto, menos el 2,94 de aquí. Pero digo que sería menos 3A más 2,94. No, no, menos 2,94, porque el menos afecta toda la tensión. Sería esto. 50 menos la tensión, que es 3A más 2,94. Menos 2,94 igual a 3A. Y me ha resultado que la aceleración es 7,35. Y la tensión de la cuerda sería 3 veces la aceleración más 2,94. Y da 25 newton. Toma ya. Fíjate que la tensión de la cuerda es 25 newton. ¿Ves alguna relación con la otra fuerza o no? Fíjate que es justo a la mitad. ¿Por qué? Porque las fuerzas se reparten las dos. 25 para una y la tensión de la cuerda es 25 para la otra. Porque las dos masas son iguales. ¡Qué chulo, eh! ¡Me encanta! Gracias.